La vida de Elena Weinrauch ha sido marcada por la pérdida y el dolor. Weinrauch, de 93 años, sobrevivió a horrores incontables durante el holocausto, que cobró las vidas de sus padres, hermana y varios otros familiares. Su única hija, Arlene, murió de cáncer de mama en los años 90 y su esposo, Josef, falleció en 2006. He perdido a todos, vivo sola y no tengo familiares, dijo Weinrauch, aunque su suerte dio un giro hace unos años cuando un cartel promocional para tomar clases de baile de salón llegó a su buzón. Su oportunidad para ser una bailarina cuando era adolescente, en los años 30 en Polonia, fue impedida por la historia. Los alemanes invadieron y comenzaron a juntar a todas las familias judías como la suya. Weinrauch sobrevivió tras hacerse pasar como una gentil. Durante un evento social terminó compartiendo un vals con un oficial nazi, un baile que le salvó la vida. Cuando descubrieron que había mentido sobre ser judía y estaban por ejecutarla, ese mismo oficial se encontró con ella. Una bala sería demasiado buena para... Pi, recuerda que le dijo, y en cambio la condenó a tres años en el infierno de Auschwitz y de otros campos de concentración. Wayne Rauch no regresó a la pista de baile, sino hasta que llegó a sus manos ese cartel que ofrecía una clase gratuita en el estudio de danza Fred Astaire, en la calle 72 del lado oeste de Manhattan. Me pregunté, ¿habrá alguien velando por mí, para darme esto? Me dijo. Nunca tuve tiempo en mi vida para bailar, entonces dije, por fin, voy a hacer algo para mí. Wayne Rauch, sobreviviente del holocausto, en su apartamento en la calle 86 del lado oeste de Manhattan. Danidri Solomon para The New York Times caminó al estudio desde su apartamento, en la calle 86. Todos los bailarines tenían la mitad no un cuarto de mi edad, dijo Wayne Rauch, aunque un joven instructor la convenció de quedarse con la promesa de mostrarle los pasos básicos. Me dijo, no hay una edad única para bailar, afirmó, y me enganché. Comenzó a contratar a maestros para que la llevaran a bailar, eran jóvenes y se comportaban románticos y a ella le fascinaba. Cuando bailo, me olvido de lo que me ha pasado y me siento, por unos minutos o unas horas, como que soy feliz, dijo una tarde reciente en el apartamento de Manhattan en el que ha vivido por cinco décadas. Wayne Rauch prepara cócteles. Idris Solomon para The New York Times mientras tomaba un cóctel, eligió un collar que combinará con el vestido brillante que traía puesto. Como huevos, queso y chocolate oscuro, dijo. Después de la guerra, me prometí a mí misma que nunca volvería a tener hambre y no haría ninguna dieta, porque estuve famélica por tres años. Agarró un abrigo y pidió un taxi para encaminarse a la Iglesia Católica San Juan Batista, en la avenida Lexington, donde la Manhattan Ballroom Society celebra noches de baile de salón los viernes. Es uno de los eventos de danza a los que Wayne Rauch acude cada semana. Wayne Rauch en un taxi camino a un evento de baile de salón Idris Solomon para The New York Times. Su compañero Slavi Bailoff, de 41 años, la recibió con flores y la llevó hacia la pista para una juguetona rumba, seguida de un elegante foxtrot. Wayne Rauch también bailó un vivaz merengue. Luego hubo un tango y Bailoff la inclinó lento y seguro hacia el piso. «Tiene un amor a la vida, supongo que por lo que le ha tocado», dijo Bailoff. «No toma ningún momento por sentado». Steve Dane, quien está a cargo de las sesiones vespertinas de danza, apoda a Wayne Rauch el ángel danzante de la asociación. «Siempre es la última en dejar la pista», dijo Dane, que sin falla incluye entre las canciones la favorita de Wayne Rauch, Fascination, un vals de 1905 que ella escuchó por primera vez mientras se recuperaba en un hospital sueco. En ese periodo se mantuvo muda y lo único que hacía era atiborrarse de comida. Wayne Rauch, logró sobrevivir una marcha de la muerte desde Auschwitz en un clima gélido, y fue rescatada por soldados británicos que habían llegado a liberar el campo de Bergen-Belsen en abril de 1945. Ella dijo que pensaron que estaba muerta hasta que un capitán la vio moverse de entre una pila de cuerpos. Dijo, «Ese cuerpo sigue caliente, ella sigue viva», recordó Wayne Rauch, que en ese entonces pesaba 27 kilogramos. No era más que piel y huesos. Wayne Rauch, con su compañero de baile de salón Slavi Bailoff durante un evento de la Manhattan Wallroom Society Idris Solomon para The New York Times después de su recuperación, viajó a Nueva York en 1947, donde se desempeñó como asistente.